como los dije en otros vídeos ahora vamos con el calentamiento de para comenzar a correr este consta de aproximadamente 10 pasos en cada calentamiento o cada en cada paso se tiene que hacer de 10 a 15 repeticiones y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!